Estábamos en mora de hacer esta proposición para resaltar el glorioso y majestuoso Río Sinú que tanto nos ha dado y darle la cara nuevamente como se ha hecho en estas administraciones de volcarnos hacia Río Sinú y mirar cómo podemos sacarle mayor provecho a este afluente hidrográfico que nos ha dado tantas satisfacciones y que debemos también como monterianos prestarle la mayor atención. El día 5 de junio, vamos a conmemorarlo los 5 de junio para efectos de que existan campañas ese día precisamente, pero deben ser obviamente los 365 días del año, pero en ese día en especial hacer campañas en colaboración con la administración municipal, planeación, infraestructura y los demás entes de la Alcaldía de Montería en aras de fortalecer y seguir conservando esta cuenca hidrográfica.